Sigue creciendo el movimiento El Salvador, adelante. Agricultores de todo el país se incorporan. El FMLN ha sentado las bases para desarrollar el agro. Apoyamos a Salvador y Oscar por la continuidad de lo que se ha hecho hasta ahora y creemos que vamos a mejorar. A través ya del primer gobierno de cambio, en donde hemos visto muchas apuestas a nuestros sectores. Los agricultores y los pescadores creemos en la fórmula Salvador Ortiz. Estamos aquí para decirle a Salvador y a Oscar que creemos en su propuesta y que estamos dispuestos a trabajar. Tenemos que trabajar porque en El Salvador tengamos nosotros nuestras propias plantas de fertilizantes para que los fertilizantes bajen el precio. Vamos a trabajar juntos y vamos a salir adelante. Salvador y Oscar, adelante. J.FMLN